Empalmo los días con la noche, me siento un poco distante, apagado, ordeno mi derroche. Ya sé que no puedo olvidarte, ya sé que me envenenaste. Y ahora de tu embrujo y sin calor, ahí no puedo librarme. Línea de veneno, línea de veneno, de veneno blanco que consume mi cuerpo. Te llevan a otro mundo, donde me echo a volar la gloria en un segundo, dulce sabor, la y mi castillo es de cristal. Viviendo, sin frenos, sin frenos, viviendo. Viviendo, sin frenos, sin frenos, viviendo. Sin miedo a mirar pa' atrás, el sol llega a mi sueño. La mentira odia la verdad, la luna es la dueña de mi cuerpo. Y ya sé que no puedo tocarte, ya sé que mi alma se parte. Y ahora de tu embrujo y sin calor, ahí calienta mi carne. Línea de veneno, línea de veneno, de veneno blanco que consume mi cuerpo. Y me llevan a otro mundo, donde me echo a volar la gloria en un segundo, dulce sabor, la y mi castillo es de cristal. Viviendo, sin frenos, sin frenos, viviendo. Viviendo, sin frenos, sin frenos, viviendo. Viviendo, sin frenos, viviendo. Porque mi pena es alcanzable y me está, me está costando dinero. Ponerle yo la rienda y galope mi cuerpo. Ya sé que mujer de sangre fría, ya sé que nunca me querría. Y por eso la llamo la bienpada, ay, de la morería. Línea de veneno, línea de veneno, de veneno blanco que consume mi cuerpo. Y me llevan a otro mundo, donde me echo a volar la gloria en un segundo, dulce sabor, la y mi castillo es de cristal. Viviendo, sin frenos, sin frenos, viviendo. Y viviendo, sin frenos, sin frenos, viviendo. Y viviendo, sin frenos, sin frenos, viviendo. Y viviendo, sin frenos, sin frenos, viviendo.